Así se vende Mentira Lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero fue mentira De esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo si te dicen De pronto mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió por tu presencia Y descubrí que el mundo era medio Volé por los caminos del sueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creí en tu destino No fui sino uno más en tu camino No fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional Que era mentira 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 Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía en tu destino No fui sino uno más en tu camino Mentira Mentira Solo mentira Tu vida fue una mentira Mentira Tu vida fue una mentira Mentira Solo mentira Tu vida fue una mentira Mentira Los príncipes de la charanga el aplauso para ellos que se vengan por favor los maestros Ángel y Marlos aquí los tienen Amén Amén